El gol es brillante y esta vez Martinelli se convierte y Dani Ceballos obtiene su primer gol en los colores de Arsenal. Lo más importante cuando un entrenador tiene confianza en ti y pides que vuelva es cuando tú tomas esa decisión y así fue para yo volver a este club. Fue clave la presión que él metió al club para yo volver a estar aquí. Bueno, sobre todo decidí volver porque tenía mucha confianza en este proyecto, liderado por Mikel en este caso. Y la verdad que el tramo final de temporada fue bastante bueno y creo que la confianza en el entrenador y los compañeros en mí hizo que volviera a este gran club. Le dije a Madrid en este caso que quería volver al Arsenal porque era un año donde había aprendido mucho sobre otra liga. Había mejorado mucho físicamente, tácticamente y después de con la llegada de Mikel había subido mi nivel futbolístico. Y creo que era la mejor decisión para este año seguir la Premier League y en un club como el Arsenal y con un entrenador como Mikel Alcreta. Bueno, soy un jugador mucho más maduro, un jugador que toma mejores decisiones. También he destacado mucho en los últimos partidos. Todo el mundo conoce mi faceta ofensiva, pero nadie conocía al jugador de ganar duelos, de recuperar balones. Creo que he mejorado bastante en esas situaciones y también en la posición de colocarme en el campo. Bueno, creo que es de cara al comienzo de la temporada siguiente muy importante a nivel de confianza y no es casualidad. Creo que el año pasado después del parón fuimos capaces de enfrentarnos dos veces al Liverpool, no perder ninguna de las dos veces. Enfrentarnos dos veces al City, perder una y ganar otra. Enfrentarnos al Chelsea y ganar. Compitimos con grandes equipos y con la capacidad de ser superior y ganar. Y creo que este año tenemos que seguir en esta dinámica. Es verdad que no hemos tenido o suerte o la mejor disposición de enfrentar estas últimas derrotas. Pero creo que es un buen momento para hacer un cambio de shift y estamos al comienzo de la temporada. Y fijarnos en lo bien que lo hicimos en los dos últimos meses de temporada y que esta es la línea a seguir para conseguir grandes objetivos. Bueno, no estaba jugando, no estaba en la lista, pero me sentía parte de este título porque prácticamente un mes atrás había contribuido en la final para jugar este torneo. Estaba en el grupo de los compañeros, estaba hablando con ellos antes de la final y mismo Mikel me dijo que este trofeo también tenía una parte mía porque no había jugado, pero sí había contribuido hasta llegar al City. No hay más competencia. Creo que la competencia es buena para subir el nivel del equipo. Y cuando llega un jugador donde el club ha hecho un gran esfuerzo por obtenerle, los jugadores saben que es bueno para nosotros porque no suben el nivel. Pero lo más importante es que tanto Thomas como Granny, Mo, Joe, somos jugadores con un perfil bastante diferente a lo cual podemos jugar cada uno juntos y creo que es lo más importante. ¿Qué es lo más importante para jugar con los jugadores? Yo creo que es mucho más fácil mantener 6, 7, 8 jugadores dentro del once titular, pero él sabe a qué jugador poner en cada momento. Tiene 5, 26 jugadores listos para cada encuentro y creo que el que toma las decisiones solo pueden jugar once y los otros jugadores que están en el banquillo tienen que estar listos para cuando le toquen jugar. Ser más exigente y no ir ni partido a partido, creo que sería ir entrenamiento a entrenamiento, entrenar al 100%, competir por cada balón, por cada acción que entrenemos para luego realizarla en los partidos. Creo que este equipo tiene muchos buenos jugadores, mucho margen de mejora y creo que estoy completamente seguro de que haremos grandes cosas. Pero si todos vamos hacia la misma dirección, si todos estamos juntos, creo que será mucho más fácil y estoy seguro de que este equipo tiene todo para triunfar y creo que este año estamos ahora mismo en una línea que ahora mismo estamos muy planos, pero creo que ha llegado el momento en que encadenemos dos o tres victorias consecutivas y a partir de ahí vayamos hacia arriba. ¡Gracias! ¡Gracias!